Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Piso 13 en su sección Máquinas en Potencia Hoy aquí con nosotros la tercera generación del Mazda 3 El nuevo Mazda es el primer modelo que adopta una versión evolucionada de diseño colon e incorpora una expresión dinámica El efecto del movimiento que recorre toda la longitud de su marco le da un aspecto más potente al crear una expresión de calidad premium Bueno vamos a proceder a abrirlo, vemos que el control ya no es con llave ni nada vemos que es un diseño un poco no tan elegante ni nada como los que podemos encontrar en la marca Honda o las demás marcas los botones los trae aquí al costado, por eso vamos a abrirlo no trae nada por el estilo como lo que trae el Honda Accord o las demás modelos de Honda que traen por ejemplo el sensor para la mano para poderlo abrir o cerrar ya que contamos aquí con que se abra o se cierre en los otros modelos de Honda Este... Pues es un carro un poco chico pero muy lujoso la verdad Este... Está sonando esto Este pues la verdad es que es un poco elegante un carro bueno, bonito y barato digamos Cuenta con un volante muy bonito aunque sea tus tres rayas Este... La pantalla un poco chica pero muy larga traemos la palanca tradicional que todos los carros traen no como también vuelve a recargar como la del Honda Accord o demás modelos de Honda que traen sus botones El control dará la pantalla, el sistema de entretenimiento y el sistema de audio Pues vamos a prenderlo, este trae su control muy bonito pues procedemos a pisar freno el botón de Start Stop lo encendemos ponemosla ya por acá o en el mismo bolsillo vemos que en el volante trae sus controles para el acceso más fácil al sistema de entretenimiento o al mismo tacómetro este trae sus palancas de velocidades para cambiar lo que se está reproduciendo colgar la información que viene siendo para poder configurar todo esto acá trae su... su sistema de... cruz para poderlo manejar automáticamente en una carretera o una autopista trae sus paletas en el volante para los cambios ya que pues es un deportivo por así decirlo traemos todo el tacómetro configurable son dos analógicos y uno... como les digo el tacómetro y el velocímetro son dos analógicos y uno digital este parece analógico pero el otro es digital de aquí del mismo volante podemos configurar todo eso lo que viene aquí que es configurable podemos arreglar las cosas que trae el carro o más cosas pues vemos que también trae su... es como un tipo monitor que trae para que lo puedas ver sin necesidad de tener que estar volteando fijamente el tablero ya no te distraes tanto ya que ahí se ve parece como si lo tuviéramos en el camino bueno contamos aquí como ya les había dicho no trae su... como los botones que contamos con el Honda Accord o otras marcas también trae su palanca típica de todos los demás carros traemos con el... para poder activar el modo sport traemos todo esto que configura el entretenimiento... el sistema de entretenimiento aquí el parking eléctrico por supuesto el... el freno de mano eléctrico traemos su auto hold como les había dicho que esto si lo trae el Honda Accord o demás autos esto por ejemplo funciona cuando vamos en un semáforo o en un tráfico este por ejemplo podemos presionar cada vez que tenemos que tener el cinturón puesto podemos accionarlo y sin tener que pisar el freno vamos a... se va a detener por completo vamos a probarlo este... nos ponemos el cinturón seguridad para poderlo accionar lo ponemos en directa y vemos que se va avanzando presionamos el freno y lo activamos y ya no se avanza y que quita los pies de freno pues quitamos los pies de freno y sigue sin avanzarse una vez que ya lo quitamos pues claro verdad puede seguir avanzando vemos que cuenta aquí también con su... pues más que nada para lo del audio y pues yo creo que eso sería todo trae aquí sus portavasos y un espacio aquí que vemos que no... cuenta con un espacio más pequeño y no trae para poderlo cargar pero en cambio trae su entrada USB este... vamos a hablar de la pantalla es un sistema de entretenimiento que podemos configurar desde este centro de control que tenemos acá este... podemos ahí ir a entretenimiento, comunicación, navegación, configuraciones nos metemos a configuraciones y podemos tener todas las configuraciones que tiene el vehículo de sonido, de... por ejemplo las llantas todo lo que el clima, lo que quieran configurar podemos encontrarlo desde aquí y vamos a estar moviendo todo desde este centro de control vamos a hablar de todo lo que trae aquí vemos que trae aquí su cámara que apunta para allá para indicadores de carriles aquí trae todos los intuburones de seguridad de todos los pasajeros que vayan por ejemplo mi hermano aquí viene conmigo me está grabando y vemos que él no trae pues el cinturón de seguridad a mí no me marca ya que yo sí lo traigo los pasajeros que traigamos atrás si no traigan el cinturón puesto va a estar marcado todo esto en rojo mientras detecte el peso que hay un pasajero atrás este... cuenta con su quemacocos vamos a abrirlo es un poco chico pero muy bien que igual que el Hondacos da buena iluminación y todo eléctrico lo cerramos cuenta aquí con un estuche para guardar los lentes también muy... este... chico pero este es algo funcional el micrófono para las llamadas todos los espejos aquí con luces aquí arriba no son tan potentes las luces pero diálogo vamos a ver la cámara de reversa que cuenta con una cámara de reversa muy buena la verdad con muy buenos ángulos este... todo muy bien no es como otras que trae su cámara de reversa configurable para poder ver distintos ángulos y todo pero esta con esta es suficiente la verdad trae sus rayas en rojo y amarillo para ver que tan cerca estamos del carro que tenemos detrás de nosotros es una cámara muy buena la verdad este... también vamos a hablar sobre la consola de aire acondicionado que vemos que es muy parecida a las de Toyota pero es algo muy sencillo la verdad este... trae para normal para apagarlo bajar la... 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 presión del clima este... trae sus desempañones de los virus aquí sus intermitentes toda la... la temperatura que cuenta con un aire acondicionado dividido este... su temperatura y todo va muy bien vemos que este no es digital como otras marcas que cuentan con su... con... consola de aire acondicionado digital pero esta es algo muy sencillo la verdad bueno vamos a hablar del sonido vemos que trae un sistema de sonido firmado por Bose es un sonido muy bueno la verdad este... este si trae un sistema de sonido firmado por una empresa en sí vemos que Honda Accord o demás marcas no traen sistema de sonido firmado por nadie suena muy bien se escucha muy bien y está todo muy bien la verdad vamos a ver los materiales de lo... la calidad de los materiales que trae trae unos materiales muy suaves plásticos suaves la verdad en las puertas también contamos con todos los plásticos suaves el volante también es un volante de piel suave la verdad con todo muy bien este... la palanca también todo está muy bien no es... vemos que sea un material desgastable bueno un poco la verdad un poco desgastable teníamos que poner más que nada una funda para que no se desgastara y todo muy bien sus plásticos suaves y todo va muy bien con el lujo del carro este... vamos a hablar del interior es un carro que se ve por fuera muy compacto pero realmente es un carro amplio la verdad yo quepo muy bien aquí acá también cabería muy bien el... 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 acompañante que vendría con nosotros ahora vamos a fijarnos en la parte de atrás que tan buen espacio tenemos vemos que es un espacio súper incómodo la verdad este... yo mido un metro setenta un metro setenta y tanto si es un espacio muy incómodo la persona que vendría aquí a un lado mío la verdad es que iría muy incómodo tanto como él y tanto como yo es un poco difícil pasarme para la siguiente parte ya que vemos que batallo mucho la verdad es que aquí tres personas caberían muy incómodamente no caberían muy bien por su crecimiento he hermano x Bueno eso fue todo, tuvimos problemas con el micrófono ya que no estaba bien conectado Pero eso fue toda la reseña del carro, no olviden suscribirse, darle like y compartir Y dejar en sus comentarios lo que opinan sobre este carro Hasta la próxima